La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del cartel anunciador del octavo mítin iberoamericano de atletismo que volverá a reunir en Huelva a los mejores atletas el próximo día 7 de junio. Las óptimas condiciones del estadio onubense hacen de esta prueba la mejor ocasión para que los atletas logren las marcas mínimas para participar tanto en el campeonato de Europa de Helsinki como en los Juegos Olímpicos de Londres. Si hay un referente en el atletismo nacional del mítin de Huelva es la la obtención de buenas marcas de hecho en los últimos años se han conseguido marcas aquí fantásticas especial características de la pista que se encuentra prácticamente rodeada toda por un muro y tal que le hace que la incidencia del viento sea mínima en la competición la ha convertido en una pista emblemática en el territorio nacional y todo el mundo sabe que venir a Huelva prácticamente garantiza la obtención de buenas marcas. Se dan todas las circunstancias para que el mítin iberoamericano sea una vez más el mejor escaparate del atletismo nacional e internacional. Un espectáculo deportivo de primer orden antesala de las máximas competiciones del mundo abierto al público de toda la provincia. Que vivan con nosotros esta actividad y sobre todo que recojan ya su invitación gratuita porque para este mítin pues tenemos diferentes puntos en toda la provincia para poder pues recoger la invitación y muy especialmente también como novedad este año a través de la página web de Diputación Provincial de Huelva pues podemos descargar la invitación y poderla llevar en papel el mismo día de esta actividad. La diputada provincial ha querido agradecer la colaboración tanto de la Junta de Andalucía como de la Real Federación Española de Atletismo así como el apoyo de patrocinadores colaboradores y el trabajo que desempeñan los voluntarios de la Asociación Huelva 2004.